Bueno, ya estamos de regreso. Yo le agradezco mucho a Juan Martín Pérez de la Red por los Derechos de la Infancia que nos atiende esta llamada desde la Ciudad de México para conocer su impresión, el balance, el análisis de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia que le de ayer votó por la no atracción del expediente de Ciudad de los Niños, un amparo solicitado por la defensa del sacerdote Pedro Gutiérrez sobre la sentencia de la juez Carla Macías Lobera que hemos dado aquí a conocer ampliamente. Juan Martín, gracias por atendernos y por cedernos parte de tu tiempo para revisar esto. Muchísimas gracias también por la oportunidad y bueno, pues comentarles que estamos realmente consternados, no alcanzamos a entender el purismo jurídico que llevó a que tres magistrados votaran en contra de la atracción, toda vez que el artículo cuarto constitucional es bastante explícito respecto al interés superior de la niñez, es decir que todas las actuaciones de las autoridades, incluidas el Poder Judicial, tienen que colocar por delante esta prioridad en torno a los casos de niños, niñas y adolescentes. Muy preocupante porque de cada cien carpetas de investigación que se abren en nuestro país donde niñas, niños y adolescentes son víctimas, solo tres alcanzan sentencia condenatoria. Y preocupante porque el mensaje que da la Suprema Corte es que los niños víctimas de pederastía, de abuso sexual por parte de, en este caso del padre Pedro Gutiérrez, y todas las tropelías documentadas excelentemente por la juez Carla Macías, parecieran que no tienen relevancia para ellos. Y esto es de verdad muy, muy preocupante. Por supuesto esto no agota la posibilidad de acceder a la justicia, tenemos otras instancias internacionales que ya estamos, digamos, explorando, y nos parece que, espero, que pronto la propia Suprema Corte de Justicia pueda corregirse a la plana a sí mismo y reconsiderar desde otra línea, por supuesto, y desde otros ámbitos. Pero creo que la decisión que tomó ayer fue totalmente errónea. Hay que reclarar que el proyecto de sentencia iba en sentido contrario al de la votación que resultó. O sea, el ponente proponía atraer el caso a la Corte, ¿no? Era muy importante que la Suprema Corte de Justicia pudiera debatir en ese nivel, digamos, lo que estaba sucediendo con la investigación y el proceso judicial de los niños y niñas víctimas en la ciudad de los niños en Salamanca. El negarse a discutirlo, el negarse a encontrar la violación a derechos constitucionales es lo preocupante. ¿Qué recursos legales quedan? Dices que todavía hay acceso a la justicia. ¿Tiene que regresar al Tribunal Colegiado de Guanajuato? Eso es lo que corresponde. Y, bueno, ellos tienen varias alternativas, desde sobreseer, ¿no? Es decir, considerar que ya no hay más discusión que dar, lo cual, por supuesto, sería todavía fatal o peor que lo que acaba de hacer la Suprema Corte. Podrían relaborar el planteo que han hecho. Esa sería una posibilidad sin duda. Y, en paralelo, nosotros hemos estado ya informando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque con esto, desde nuestro punto de vista, se estaría agotando la instancia nacional. Es decir, llegó al máximo tribunal del país, la Suprema Corte lo rechazó y nos abriría la posibilidad para que, considerando que son niños, niñas y adolescentes las víctimas, pueda ser atendido el caso desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para su investigación. Y, obviamente, nos daría la posibilidad de que la propia Procuraduría General de la República amplíe la carpeta de investigación y, en su caso, pueda mantener la exclusividad de la investigación. Estos son temas que estaremos dialogando con las autoridades y, por supuesto, con la Comisión Interamericana, que, bueno, los distintos comisionados que están involucrados en esto. Entonces, por parte de Redim, ¿se eleva el caso a una instancia como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Juan Martín? Mira, es algo que tenemos y estamos haciendo de manera frecuente con varios casos porque, tristemente, la justicia le está dando la espalda a los niños, niñas y adolescentes víctimas en este país. Cada caso que vamos encontrando, que vamos atendiendo, hay una negativa, intencionada... ¿Por qué esa actitud? O sea, ¿por falta de prioridad a los derechos de niñas, niñas y adolescentes? Con una falta de prioridad política, pero también con la cultura adultocéntrica que le resta valor a la voz de niños, niñas y adolescentes. No nos sorprende en lo absoluto que uno de los magistrados que votara en contra fuera Ramón Cosío. Pese a que ha sido reconocido en otras sentencias muy favorables a los derechos humanos, también hay que recordar que él fue el responsable de que el caso San Felipe, del colegio San Felipe de Jesús en Oaxaca, donde un niño fue víctima de violación y pornografía infantil, con una profesora detenida, fuera liberada y se cayera el caso con la decisión del ministro Ramón Cosío, que consideró que el testimonio de un niño de cinco años no era válido o no tenía el peso para poder sostener el caso. Entonces, reitero, no es sorprendente la visión adultocéntrica, el purismo jurídico y la poca prioridad que tienen los niños y niñas en este país. Bueno, qué barbaridad. Sí, manda nomás la señal a la Corte. Para empezar, había una gran expectativa en que lo atrajera. Es más, los magistrados de Guanajuato, integrantes del Tribunal Colegiado, estaban felices de la vida de que les quitaran eso de las manos. En general vemos que es un problema, pues, abordar, hacer el abordaje correcto de este tipo de problemas. Bueno, perdón la redundancia. ¿Qué le falta a la Corte? ¿Capacitación en derechos humanos? Sí, claro. ¿Perspectiva de derechos humanos, Juan Martín? De derechos de infancia. Sí, mira, yo creo que algo que hemos batallado mucho con la Corte y con otras instancias es que no hay enfoque de derechos de infancia. Se considera siempre que los hechos de derechos o graves violaciones a los derechos humanos son de adultos. Te pongo el ejemplo de desaparición. Todo el mundo piensa en desaparecidos como hombres adultos, más con el estigma de algo andaban haciendo, por eso es que los desaparecieron. Y los datos son totalmente, digamos, desmienten esta idea. Tenemos de 20 a 30 por ciento, según la entidad federativa, de las personas desaparecidas, son personas menos de 18 años de edad, niños, niñas, adolescentes. Por supuesto, no andaban en malos pasos, sino fueron víctimas de hechos delictivos o criminales, pero se invisibiliza. Y como son ejecuciones exajudiciales y muchas otras cosas, y creo que la Suprema Corte de Justicia tristemente no ha logrado incorporar el enfoque de derechos de infancia y no está ponderando claramente el artículo cuarto constitucional que establece explícitamente el interés superior de la niñez sobre cualquier otro interés de la nación. Mientras tanto, sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, que incluso tenemos información de que estuvo en la Corte haciendo cabildeo directamente él. Bueno, pues continúa en sus actividades normales, ya no en Guanajuato, parece ser que sí en Michoacán, y los casos, aunque hay carpetas abiertas de investigación, ninguno lo involucra. Él cree el responsable absoluto y total de lo que pasaba ahí en el albergue de Juan Martín. Efectivamente, y bueno, este dato que ustedes revelan es muy preocupante. O sea, el solo hecho de que funcionarios o ministros de la Suprema Corte recibieran a un imputado de estos delitos tan graves, ya es muy preocupante. O sea, da cuenta, además, que el fallo va en contra de los niños y niñas y a favor de este presunto delincuente con alta protección jerárquica, y es de verdad un miraje muy, muy preocupante. Pero bueno, más allá de la especulación que podamos tener, en los hechos, se votó en contra de los niños y niñas. ¿Subsiste el fuero clerical? Efectivamente, lo ratifican con esta decisión. Juan Martín, muchas gracias. El caso tendrá que seguir y nosotros también atentos a él y estaremos en contacto contigo. Muchísimas gracias por el seguimiento y el compromiso con este caso. Muy buenas tardes. Hasta luego.